Hola bienvenidos a un nuevo video aquí dentro de su canal en vinil hi-fi y juegos juguetes incoleccionables hoy tenemos unboxing y un poco mas Bienvenidos a un juego amigos, hoy vamos a hablar de una banda de la que muchos me han escrito de porque no has dicho nada de ellos y la verdad es que he tenido muy poco que mencionar de ellos he tenido muy poco material y estoy hablando de Tool esta banda de rock, heavy metal, rock progresivo, rock experimental, músicos muy muy interesantes que realmente tienen 5 discos de estudio, bueno 4 el mas reciente y bueno y varios EPs es una banda norteamericana que se formó en 1990 y que durante todo este tiempo en mas o menos ya 30 años llevan 5 discos de estudio y yo no había tenido oportunidad de hablar mucho de ellos porque no tenía este material, los conozco, he escuchado algunos de sus discos pero bueno hace mucho tiempo me enteré que iba a salir un nuevo disco de Tool en estudio entonces dije bueno es una buena oportunidad como para reacercarme al grupo y tratar de conseguirlo el lanzamiento venía así como muy platillo y que además una edición muy especial en el formato no está disponible todavía en vinil el último disco pero pues se anunciaba muy muy interesante entonces me acuerdo que yo hice el pre-order, pedí el disco y ahí quedó y de repente llegó un paquete de... paquete y yo ¡as caray! ¿y este cuál era? y creo que este es mi disco de Tool porque de repente fue así de a ver hace un rato que no compro discos y hace un rato que no y ¡ah! entonces pues me mandaron mi preventa y entonces pues aquí está, llegó vamos a darle apertura porque si es lo que creo que es esto va a estar muy bueno y quiero compartirlo con todos ustedes ¡oh! sí, sí, sí aquí está el esperado nuevo alum de Tool que es una edición limitada del empaque que esto incluye una versión inmersiva aquí lo dice un bucle de 36 páginas adwork original es más de 85 minutos de música bueno, tenían mucho tiempo sin sacar un material entonces pues valía la pena tenerla normalmente me gusta conservarle los shrink raps pero pues en este caso no va a ser posible porque tenemos que ver toda la experiencia del disco y bueno, Tool sobre todo con un disco en particular fue como más experimental ya se habla inclusive de cuestiones matemáticas se habla de la escala Fibonacci se habla de muchas cosas que están dentro de la música la forma de escribir y todas estas y wow, no sé qué tanto se alcance a ver o a sentir pero el tacto de esta primera edición está impresionante es como una especie de terciopelo el brillo que tiene entre los puntos ¡ah! sí, esta es la versión es que esta cosa está interesantísima porque miren, aquí y de hecho se echó a andar viene con una pantalla multimedia en la que aquí está la bocina y uno puede tener una experiencia con esto aquí está un ojo wow, esto, bueno es que no sé que no nos vayan a bloquear el video a ver sí, de hecho ya que lo veo bien de frente a ver, creo que de lejos se ve un poco mejor aquí tiene como el símbolo de play bueno, esto es como play esto es arriba y abajo entonces ¡ah! mira se le puede subir el volumen llegó hasta el 30 y aquí pausa play bueno, eso es parte del concepto todavía aquí, de hecho aquí tiene un cable justo para bueno, obviamente esta pantalla tiene una carga eléctrica y aquí está la entrada USB para recargar este dispositivo y puedas tener la pantalla funcionando aquí viene un código para que yo descargue el disco y vamos a ver el booklet ¡wow! bueno, en sí el arte es un poco extraño no sé se alcanza a ver el detalle de la impresión que esto viene así como resaltado y ¡wow! está maravilloso y bueno, esto es parte del concepto esto es como una hoja en papel este papel mantequilla pero tiene toda una textura como de una telaraña y la perforación y bueno, todo el concepto de este de este arte de este disco que ¡wow! o sea, me recuerda mucho de los de los artes de los grupos de rock progresivo que siempre tenían pinturas muy impresionantes también un poco parecido al arte del biomecánico como el de HR Giger y bueno, esto es esto es una obra de arte por donde dale vea aquí hay como letras de las canciones un poco más de los del arte vaya, vaya, vaya y bueno y además de esto bueno, pues del otro lado viene el CD la impresión es está bien 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 padre y bueno, aquí está el disco compacto que también es como lleno de ojos y y vaya está bien interesante trae esta otra ah, pues es el instructivo de la pantalla y todo esto y bueno, pues aquí está con la con el video que obviamente lo podemos poner no creo que venga todo el disco en el en el chip no creo es muy interesante ¿no? o sea, creo que es en mucho tiempo no había visto una edición de en CD que fuera tan llamativa me acuerdo mucho por ejemplo un disco de de Pink Floyd cuando salió el Pulse que el CD tenía un LED y prendía lamentablemente bueno, fíjate este está bien interesante porque tiene una pila en la que este pues yo la puedo recargar cuando si se descarga lo puedo recargar y puedo volver a ver el video todos esos discos de Pink Floyd cuando pues pasó el tiempo obviamente la la batería se acabó y nunca más se va a volver a prender ese LED porque no es no hay forma de cambiar esa batería esto está muy interesante y esto funcionó de igual forma como un un este como los protectores de las tablets o sea, en el momento en el que lo cerré se apagó el video ya no escuchó nada entonces si lo vuelvo a abrir se va a echar a andar otra vez y sí qué bonito entonces también tiene sensor y sí, va desde arriba wow, qué padre está 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 muy muy padre y eso me hace se siente como magnético sí este es el que este no la apaga pero este sí wow bueno, este es el nuevo disco de Tool es el Fear Noculum y eso es algo que tengo que escuchar con mucha calma y de hecho vamos a hacer una una vamos a hacer una como fiesta para escuchar este disco bueno ustedes este tal vez ya lo sepan y si no de una vez les aviso tenemos una estación de radio en la página de Juegos Juguetes y coleccionables y vamos a estar entrando continuamente seguramente en las noches todavía estamos por definir los días pero vamos a estar entrando a ya sea poner música este tipo radio poner una canción u otra o tal vez una noche nos pongamos a escuchar el disco de Tool completo y pues ahorramente habrá una especie de chat abierto o vamos a hacer una especie de simulcast con la página de YouTube o con Facebook en donde muy probablemente en Facebook no escuchen nada pero tengan que conectarse a la estación de radio para que puedan escuchar lo que estamos poniendo para no infringir ningún tipo de políticas ni problemas de ello y estamos viendo estas opciones ustedes que parecen que día les gustaría que día les parecería que sería bueno tener estos encuentros musicales también no podemos hacer un podcast podemos hacer playlists ya sea ponerlas abajo en la caja de comentarios o crear algo en Spotify todavía eso puede ser una buena opción para hacer algo con ustedes entonces estaría muy interesante que lo vieran y bueno pues aquí en el canal en este nuevo canal que es Envinio y Hi-Fi pues ya vamos a empezar a tener un poco más de contenido incluyendo cosas de video que muero de ganas de empezar a manejar cosas también de video porque por ahí tengo algunas cosas que están guardadas todavía hay algunos empaquetados también para hacer como unboxings y presentarles un poco más de la tecnología del ayer sobre todo o sea bueno si viene un Blu-ray o algo que tenga una presentación como esta que valga la pena pues entonces lo mencionaremos en su momento también hay algunas ediciones en vinil que quiero revisar con más calma entonces pues vamos a crear más y más contenido aquí dentro de Envinio y Hi-Fi aquí está apareciendo la dirección del nuevo canal y bueno todos los que están en juegos, juguetes y coleccionables vénganse al nuevo canal Envinio y Hi-Fi y los que ya están aquí bienvenidos vamos a empezar a meter mucho contenido más contenido nuevo y bueno pues la interacción con la estación de radio dentro de la página de juegos, juguetes y coleccionables que bueno también por ahí la podrán escuchar con otros reproductores pero bueno para que no se pierdan en la página www.jugosjuguetes y coleccionables.com van a poder escuchar en determinados horarios entonces la encuesta ahorita es qué días prefieren yo creo que va a ser algo más nocturno este onda 10, 11 de la noche tiempo de la ciudad de México por supuesto y bueno por lo pronto pueden entrar a la estación y van a escuchar música de televisión de caricaturas de series de televisión de lo que antes se hacía en la televisión que ahora ya no ponen portadas pero ahora bueno las de antes las van a poder escuchar continuamente dentro de la estación y de vez en cuando bueno va a haber esto también habrá otros programas de la estación hay el podcast de juegos, juguetes y coleccionables y más y más contenido entonces estamos estamos contentos aquí este en vinil y en juegos, juguetes y coleccionables porque vamos a tener nuevamente este contenido donde podamos transmitir música y bueno pues eso es lo que se viene próximamente comentarios sugerencias todo aquí en la casilla de comentarios valga la redundancia y bueno pues nosotros nos vemos en otro video aquí en en vinil hi-fi y en juegos coleccionables yo soy Ricardo Méndez gracias gracias por seguirnos y y Gracias por ver el video.